Quiero informarles oficialmente que estamos siempre escuchando y atendiendo a las solicitorias que nos llegan a este Consejo Municipal. Cada uno de los concejales que se nos olvidan en este Consejo. Maracaibo llevó la propuesta de un éxito nacional por las razones que ya conocemos. Esto obliga a muchísimos profesionales de la comunicación a tener que salir de su ciudad, de su país y buscar un futuro en otras tierras. Sin embargo, siempre están siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en nuestra ciudad, informando y manteniéndose al día de lo que sucede y contribuyendo desde el espacio en el que se encuentra con la información de nuestro ciudadano. Por eso, queremos informarles oficialmente que hemos decidido evaluar y revisar la abundancia del Premio Municipal de Periodismo, para posteriormente actualizarla, para hacer la oportunidad también a profesionales de la comunicación social, residenciados en otras ciudades o en otros países. Consejo Municipal de Maracaibo. Legislando para nuestra ciudad.